Diccionario. Arroba diccionario. Mezcolanza. Acción o efecto de mezclar de manera desordenada o caótica diferentes elementos, resultando en una combinación heterogénea o confusa. En un sentido general, el término, mezcolanza, se utiliza para describir una mezcla en la que los componentes pierden su identidad original, creando algo irregular o inconsistente. Puede referirse tanto a sustancias físicas, como ingredientes en una receta, como a conceptos o ideas que se combinan de forma incoherente. Gracias por ver el video.